Me iba yo a entrevistar a uno de los creadores detrás de este videojuego Malavisión. Estaba trabajando en su PC desarrollando este videojuego y hoy me viene el co-director Edu Benítez con un notición que me pone tan feliz. Edu, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación más que nada y de parte de Ismael pido justamente disculpas hasta con unos cuantos inconvenientes de salud, por eso no pudo venir, pero sin duda iba a estar agradecido también de estar acá junto a vos. Bueno, Edu, demasiado me da yo con esto. Habla, bueno, muchas novedades en torno al videojuego paraguayo, pero empecemos por lo último que se tiene que sabemos, que es que la semana que viene van a estar viajando a un encuentro muy importante. Sí, sí, justamente la semana que viene estaríamos viajando a Los Ángeles, California para la premiación de los Indie Prize, que sería uno de los galardones más importantes del mundo en cuanto a lo que es videojuegos independientes y participando del evento que es el Casual Connect, que justamente es la vitrina más importante a nivel independiente de videojuegos que se puede dar dentro del mundo. Digamos, en una escala de premiación de cine, digamos que los videojuegos tienen varios galardones. Sí. En primer lugar están los Game Awards, que serían los Oscars para los videojuegos. Está, por ejemplo, el IGF, que sería el Independent Game Festival. Sí. Que serían los globos de oro para los videojuegos. Y el Indie Prize sería más que nada como el oso de plata. Claro. Para los videojuegos. O ya directamente como un premio BAFTA también. Así que estamos muy agradecidos de poder participar en este evento. Qué espectacular. Ahora, ustedes para quedar ya preseleccionados entre los 100 mejores videojuegos independientes del mundo, imagino que ahora han tenido que pasar unos cuantos filtros. ¿Vos tenés una idea contra cuántos videojuegos compitieron? La verdad que no tengo idea de cuántos videojuegos son, la verdad. Porque imagínate que la industria del videojuego está dividida en dos partes. Está el sector independiente y el sector AAA. Sí. El sector AAA serían las grandes casas desarrolladoras como Rockstar, Ubisoft. Sí. Entonces, esa industria es un poco más reducida porque sabes quiénes son los que desarrollan esa clase de videojuegos. En cambio, en la industria independiente nunca sabes porque, qué sé yo, tu vecino puede ser un desarrollador indie que esté participando también y cada eso suma. Pero digamos que aproximadamente, yo digo que habrán casi un millón de videojuegos que habrán participado por ahí a lo largo de todo el globo que se fueron postulando para esto. Qué espectacular. Al igual que ya que hacíamos la comparación con premios cinematográficos, ¿hay ternas también en los videojuegos? ¿Mejor esto? ¿Mejor lo otro? Por supuesto. Al menos en el Indie Prize se valora muchísimo lo que es los diferentes tipos de arte. Digamos que en los Game Awards uno participa por mejor juego del año. En cambio, en los Indie Prize uno participa por mejor diseño de audio, mejor narrativa dentro de un videojuego, mejor arte, justamente como estábamos diciendo. Entonces son galardones que representan cada una de las aristas artísticas que tiene este videojuego o el videojuego que se va a estar premiando. Entonces digamos que cuando un videojuego es catalogado como mejor juego, con mejor narrativa, uno sabe que la narrativa, la historia que hay detrás de este videojuego es de calidad literaria y que podría estar comparado con cualquier película o obra literaria como tal. Qué espectacular. Y en el caso de Malavisión, ¿en qué categorías estamos compitiendo? Bueno, la verdad que Malavisión podría estar compitiendo en varias categorías. Principalmente creo que Malavisión podría estar participando en la categoría de mejor electo por la audiencia, el Game Choice Awards, que sería justamente que las personas van dando los votos para tu videojuego, que si les gusta. Que creo que es uno de los galardones más importantes para mí porque al fin y al cabo las personas son las que van a estar jugando mi videojuego. Y si ellos mismos votan mi videojuego creo que sería lo mejor. Y creo que mucho también de la parte narrativa porque Malavisión tiene una historia bastante profunda detrás. Creo que no es simplemente un videojuego de horror, es un videojuego que hace una crítica social a toda nuestra idiosincrasia paraguaya, que toca aristas sociales como lo es la corrupción política, el maltrato a la mujer, la segregación, el racismo, las enfermedades mentales. Tratando de hacer obviamente un tipo de concientización también acerca de todas estas realidades que sufre nuestro país. Y algo que nosotros nos dimos cuenta que es también a nivel global, por eso el jugador que juega en Malavisión empatiza mucho con el videojuego. Claro. Porque Malavisión tiene una peculiaridad, perdón, que es justamente que el principal personaje con el cual uno juega es el malo del juego. Mira vos. Porque normalmente vos en los videojuegos encargas al bueno, o sea, es el héroe, siempre le sale bien. Sí, 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 sí. Y cuando hay un villano, identifica al villano. Y tenés que luchar contra él. Contra el villano. Y en cambio Malavisión tiene un villano y es real, que justamente es un político corrupto. Y Malavisión, junto con Guaraní Estudios, jugamos mucho también con la doble moral del ciudadano por el hecho de que muchas veces nos quejamos justamente sobre estos actos de corrupción, sobre el tráfico de influencias, que esto, que aquello. Pero poco o nada hacemos también a la hora de reclamar esto y nuestro silencio es justamente lo que apoya que esto siga interactuando en nuestra sociedad. Y justamente es eso. Cada paso que uno da con el político dentro del videojuego es un paso que le ayuda al malo a salir vivo de todo el lugar. Pero qué interesante. Ahora, el encuentro es la semana que viene. Allí recién les van a decir en qué ternas están compitiendo. ¿Y cuándo sabrían si ganaron y en cuál de ellas? Nosotros se estaría diciendo el 29, sería el día de la premiación. El evento terminaría, va desde las 8 hasta las 12. Para ese tiempo en el cual se va a estar preparando el evento, que sería hasta las 3, en ese tiempo se le va a estar diciendo a todos los ganadores, obviamente, que están postulados a tal categoría. Y obviamente, como lo es en cada uno de los galerones de cine, se van a estar presentando los diferentes nominados a esa categoría. Y en el mismo lugar se va a estar anunciando también al ganador. Pero qué interesante. Eso, como ya decía al abrir la entrevista, no es lo único novedoso, digamos, de Malavision. No es la única novedad que nos traen, sino algo que es aún más grosso, diría yo. Más importante, que es la llegada a PlayStation. Contanos cómo va a ser eso. Bueno, creo que Malavision tuvo un camino bastante largo. De hecho, nosotros empezamos el desarrollo de Malavision en el 2016. Sí. En el 2015, perdón. Y lo lanzamos en el 2016 en Steam. Y desde ese mismo momento, nosotros nos dimos a la idea. O sea, yo creo que cada gamer tiene dos sueños. O te convertís en desarrollador y haces tus propios videojuegos o ser un jugador profesional. En mi caso, yo siempre quise desarrollar un videojuego. Sí. Y mi sueño máximo era poder algún día vender mi videojuego en una PlayStation. Sí. Que sería justamente la consola de sobremesa más vendida en el mundo. Y se nos abrió las puertas en 2018 cuando empezamos todo el trámite legal con Sony. Para convertirnos en partners. Y uno podría haberse quedado ahí. Sí. Simplemente como partner. Uno como partner tiene varios beneficios, como acceder a un foro en el cual te van avisando cosas. Algunos tópicos confidenciales dentro de la familia de PlayStation. Pero nosotros decidimos dar el siguiente paso con nuestro videojuego y le dijimos a ellos. ¿Saben qué? Nosotros queremos publicar nuestro videojuego en la PlayStation 4. Y fue ahí cuando empezó un proceso bastante largo y muy tedioso y de mucho estrés. Por el hecho de que... Imagínate vos un juego independiente del Paraguay sin ningún tipo de inversión absoluta. Sí. No teníamos prácticamente oportunidades contra los grandes de allá afuera. Y enviamos nuestro videojuego. Nos pidieron una ficha técnica, un PDF en el cual teníamos que detallar básicamente todo nuestro videojuego de pie a cabeza. Ajá. Y enviamos también un video promocional. Y recuerdo que nos dijeron, tenemos siete días ahora hábiles para poder analizar su videojuego y darles el ok. Era una sola respuesta que nos iban a dar. ¿Era sí o no? Ajá. Y recuerdo que enviamos y nosotros estamos preparados para esperar los siete días. Claro. Y nos pasamos 24 horas y aprobaron el videojuego. ¡Qué loco! Eso fue lo más loco que pudimos haber tenido hasta ahora en Guaraní Studios porque fue... O sea, hasta ahora no puedo creer que no habían pasado ni 24 horas de que habíamos enviado. Y nos habían habilitado el videojuego para lanzar en la PlayStation 4. Y ahora mismo estamos trabajando en los últimos detalles del videojuego, tratando de rehacer muchas de las cosas que habíamos hecho solamente en nuestras casas. Ajá. Ya con un poco más de producción. Entonces, ya para lanzarlo en el primer semestre del 2020 en la PlayStation 4. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué ganancias les podría reportar algo así? Bueno, digamos, PlayStation justamente la vez pasada cerró el semestre con varios millones de consolas vendidas en todo el mundo. Eso quiere decir que tenemos aproximadamente casi 100 millones de consolas a nuestra disposición. O sea, son casi 100 millones de personas que podrían estar comprando nuestro videojuego. Cuando uno vende en la plataforma de PlayStation y en diferentes plataformas, obviamente la parte de los ingresos queda por el camino en diferentes plataformas. Digamos, en Steam, por ejemplo, el 30% se queda para Steam, luego se queda 20% para el impuesto en Estados Unidos, otro 10% acá en Paraguay y otro 5% también en Epic. Claro, a ustedes no les toca casi nada. Casi nada. Pero con PlayStation creo que cambia mucho la cosa por el hecho de que PlayStation simplemente va a pedir el 20% de todas estas regalías y entonces después ya la distribución sería mucho más normal y mucho más ventajosa para nosotros, obviamente. Pero qué genial. O sea, finalmente tendrían un retorno de tantos años ustedes trabajando sin generar ingresos prácticamente. Bueno, qué genial. Todo lo mejor para ustedes. Que les vaya súper, súper bien con este lanzamiento. Qué gustazo saber que tienen tantas novedades y que todo es positivo. Buen viaje y a representar lo bien que lo están haciendo a los paraguayas. No, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la visita. Así es. Qué gustazo jugar Malavisión, gente. Ya saben, por ahora en la PC, porque ya muy prontito lo van a hacer en PlayStation. Tenemos un mes aproximado de llegar a la consola. ¿Cuándo? Digamos que justamente a final del semestre, digamos que para junio o julio por ahí. Ah, mirá, prontísimo ya. Qué gustazo. Se viene un videojuego paraguayo entonces a la PlayStation.